El exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó este martes ante el fiscal Domingo Pérez que la constructora aportó en el 2013, 3 millones de dólares a la campaña del NO a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Villarán es investigada por su puesto lavado de activos y otros delitos, puesto que, de acuerdo a la hipótesis fiscal, los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña para que se mantenga como alcaldesa de Lima habrían sido a cambio de presuntos favorecimientos en los proyectos Ruta de Lima y Línea Amarilla. El fiscal Juárez está más cerca de tener toda la información relacionada a los aportes de Odebrecht. Ahora sí, la fiscalía podría solicitar prisión preventiva contra Susana Villarán, pues es la única que era funcionaria pública cuando recibió el dinero. Sin embargo, su abogado ha señalado que no podrían pedir prisión preventiva porque ella tiene una orden de comparecencia con restricciones, medida que hasta ahora ha acatado.